Buenos días, niños y niñas. Good morning, boys and girls. Buenos días, Lily. Good morning, Miss Claudia. ¿Cómo estamos el día de hoy? I feel energetic. ¿Estás muy energética? Yes. Oh, espero que en casa nuestros niños también estén energéticos y podamos usar esa energía positivamente. So we will use the energy that we have now in a positive way. Por supuesto. ¿Tú sabes cómo, Lily? Now, can you show me? La usaremos aprendiendo. Learning. Por supuesto. Leeremos un libro acerca de los colores. We will read a book talking about the colors. El título de nuestro libro es El libro de mis primeros colores. The title of the book is My First Colors. Y acá tenemos el color rojo. The color red. El color anaranjado. The color orange. Amarillo. Yellow. Verde. Green. Azul. Blue. Púrpura. Purple. Oh, Miss Claudia, you know my favorite color is purple. It's a beautiful color. Es un color muy lindo. Ese es tu color favorito, Lily. Yes, that is my favorite color. ¡Qué bien! ¿Cuál es tu color favorito, amiguito? ¿Tú sabes que el de Miss Claudia es el color azul y el rojo? ¿You like the color blue? ¡Claro! Me gusta el color azul, como el color del cielo. That's my mom's favorite color. Y me gusta el color rojo, el color del amor. ¡Wow! ¡So romantic! Ok, continuaremos. Nuestro próximo color es el blanco. White. Negro. Black. ¿Te aprendiste los colores? Did you learn the colors? Espero que sí. Practícalos. Que tengas un lindo día. Have a lovely day. Bye. Bye. Bye, Lily. Bye, Miss Claudia.